Muchachos, el jugador con más tiempo en una franquicia de la NBA en este momento es Eudonis Hassling, quien está con el Heat de Miami desde el año 2003 en su temporada número 18 está Hassling ¿Lo draftearon junto a Gwen Wayne? No, no fue drafteado Perdón, fue contratado Él entró como agente libre, exacto Él no fue drafteado, se fue a jugar creo que a Europa, jugó en Francia y entonces vino de Francia a ser parte como agente libre de la plantilla del Heat de Miami desde el 2003 está firmado con ellos tres campeonatos para Hassling Buen jugador y ahora está firmado como asistente Él firmó por el mínimo 2.6 millones pero todo el mundo sabe que él es un asistente más aunque tiene el uniforme puesto inclusive él no entra a la cancha, a nada a nada, él está con los jugadores ahí usted lo ve cuando piden los timeouts, él es el primero que habla con los jugadores y después hablan los coaches el segundo jugador con más tiempo en una franquicia ¿y qué es esto? con más tiempo en una franquicia es Stephen Curry quien está desde el 2009 cuando fue drafteado con el equipo de los Golden State Warriors o sea que del 2003 de Hassling el segundo entró con un equipo en el 2009 ya no existe la fidelidad eso es así 2009 Patty Mills con San Antonio es tarde del 2012 es el tercer jugador con más tiempo en una franquicia de la NBA de los activos y entonces Bradley Bill con Washington 2012 también Damian Lira con Portland 2012 también con el equipo de los Raptors de Toronto Nicola Buscevic con el equipo de Orlando 2012 James Harden que llegó en vía cambio al equipo de Houston en 2012 es el número 8 Cody Seller 2013 con el equipo de Charlotte Hornets y 2013 también drafteado Giannis Antetokounmpo con el equipo de los Venados de Milwaukee esos son los 10 que están con más tiempo en sus respectivas marquicias usted nada más tiene que ver lo de la fidelidad ¿en cuántos equipos ha estado? o bueno Cleveland Miami Cleveland y Lakers y si Lakers no le gusta lo que ve desde el 2009 estamos hablando de 2009 a 2019-2020 él en un trecho de 10 años estuvo en 4 equipos sí pero también hay otra cosa por ejemplo los jugadores que tú pensabas que nunca iban a cambiar de franquicia lo hicieron Dway se fue a Chicago Tony Parker se fue a Charlotte que tú pensabas que Tony Parker era un tipo que iba a morir no no porque él terminó y Dway terminó en Miami pero que no se iban a mover no se iban a mover entonces la fidelidad hoy no existe la gente está buscando mira como pero por eso traje a Lebron el mejor de la liga ha cambiado de equipo 4 veces en un trecho de 10 años Giannis Giannis se rumoró que se podía ir inclusive Giannis habló de de que no iba a firmar el Supermax si tú te fijas de esos jugadores que tú mencionaste ahí solo hay dos dos estrellas actuales bueno está Kerry y está Antetocon pero ¿cuáles de esos han ganado campeonato? vamos a ese punto ese es el punto que yo quería tocar Haslen tiene tres 2006 donde él fue clave en el 2006 y 2012 y 2013 donde fue un jugador importante también en ese grupo un minuto interesante sí Kerry verdad que ya todo el mundo eso no vamos a hablar de eso Patty Mills con San Antonio del 2012 para acá tiene bueno ganó 2014 un solo campeonato 2014 Bradley Bill no ha ganado Damian Lillard no ha ganado Kyle Laurie tiene uno con los raptors de Toronto Buscevic no ha ganado Harden no ha ganado Cody Seller no ha ganado Antetocon no ha ganado si seguimos para abajo Rudy Gover que es el once con Utah no ha visto campeonato Embiid no ha visto campeonato con Filadelfia Marcus Smart ganó no sin embargo de ese grupo Gary Harry no ha ganado con Denver de ese grupo Harden y Kyle están entre los cuatro mejor pagados de la liga si la fidelidad te da eso exactamente Rallyville gana todos los cuartos del mundo Buscevic gana todos los cuartos del mundo Kevin Locke gana todos los cuartos del mundo pero no para estar dentro de los mejores pagos de la liga ni siquiera no pero lo que digo que a los que se quedan siempre dan la fidelidad pero Harden gana 2.6 millones está súper bien pagado si ahora le falta el campeonato es más el contrato de Harden es mejor que el de Antetocon Anthony Davis ganó un anillo es cierto pero sufrió la consecuencia de irse ahí salió de New Orleans su contrato bajó alrededor de 30 millones bueno él pagó él pagó por ese campeonato él pagó 30 millones no cumplí entonces con el requisito de los 9 años y 5 más años con el mismo equipo hay que decir las famosas excepciones de Harry Potter hay que decir que hay muchos otros jugadores que también tienen muchos años con sus equipos pero ahí en esa lista se menciona uno por aquí puede decir el más viejo de esa franquicia es así así mismo es no y si hubieran dos también lo menciona que tienen mucho tiempo porque por ejemplo ahí en el mismo los Warriors si ya nos vamos pero tenemos tenemos ahí a Clayton el más viejo usted sabe quién es el más viejo en los Pelicans Sion Wilson que entró en el 2019 nos vamos Carlos Luñez Israel Molina viejísimo el año pasado Israel Molina yo soy Rafael Panetti los controles Radier Hernández recuerde que en YouTube va a estar esto colocado cada día así que usted puede entrar a Cancha Entera en YouTube también síganos en las redes Cancha Entera Twitter e Instagram Radier Hernández los controles mañana viernes cerramos la semana miren los molleros del tipo de la estrella es un titán Cancha Entera